¡Hola! Ya es domingo, 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 domingo. Y el tema de esta semana es maneras de conseguir lo que quieres. Primero que nada, en el pedir está el dar. Y las mujeres debemos usar ese poder mágico que tenemos y que es natural. Y lo tenemos todas. Si crees que no lo tienes, pues amiga mía, déjame decirte que estás muy equivocada. Solo es cuestión de que lo dejes fluir y después practicarlo mucho. Y por supuesto no exagerarlo mucho para no vernos falsas o hacer el ridículo tratando de vernos todas lindas y en verdad parecemos loquitas. Una tiene que ser sutil, espontánea, linda, etc. Por cierto, no solo lo puedes usar con tu novio, también lo puedes usar con tu papá, con tu hermano, con tu amigo. Te voy a dar unos pequeños consejitos para que tú veas cómo cambia la intención y las palabras. Novio. Mi amor, tengo muchas ganas de ir contigo al cine. Y ya la hiciste, porque te llevarán al cine. Yes, yes, yes. Papá. Ay, papá. Estudié y trabajé mucho. Tengo ganas de relajarme un poco. ¿Me das permiso de salir con mis amigas? Quizás. Tu papá sabrá que tiene una hija trabajadora y que se merece salir un poco con sus amigas. Yes, yes, yes. Hermano. Hermanito, puedes ir por mí a la fiesta de Susana. Lo que pasa es que no me quiero regresar sola. Y si vas tú, pues ya me siento más tranquila. Y listo. Tendrás un rey de tu hermano y te vas a librar de andar sola en la calle. Yes, yes, yes. El reto de la semana es esconder una cámara y pedirle a tus amigos o a tu novio que hagan algo por ti. Y así ponemos en práctica los consejos que les acabo de dar y aplicamos la del amigo y el novio. Eh, 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 eh. ¿Me ayudan? ¿Tú también me ayudas? No puedo ayudar a mover el sillón. No, me lo cambiaron otra vez del otro lado. No me gustó. Porfa. Son bien amables. No, igual he sido como acá. Porfa. Ay, mi bebé. Bueno, no, no, sí. Mejor lo dejamos donde estaba y es la última, lo prometo. A ver, que lo vayan. No, sí queda más con la pared verde. De colmar el limón. No, mejor pongo ahí en la pared. Este, en la, en la de madera. Se va a ver más bonito porque la madera oscura con el blanco va a resaltar un chorro. Se va a ver bien bonito. Ah, me ve. Qué bonito se ve. Sí, es cierto, es que estorba. Este, no, mejor que se venga acá donde estaba, desde acá en la pared verde. Sí, mejor ahí. No, Melia, es sobre todo. Gracias. Son bien lindos. Se logró. Ya ven, es solo cuestión de que pidas las cosas amables, lindas y coquetas. Espero que les haya gustado mucho el video. Compártelo con tus amigos y no olvides seguirme en Twitter. Aquí te pongo. Están aquí en Bajo Vargas. Y suscríbete a mi canal, El Pollito Saltarín. Nos vemos en dos semanas. Yo les mando muchos besos. Mua, 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 mua. Bye, bye. Uy, diles adiós, Kimbo. Adiós. Adiós a todos. Adiós. ¡Ay, qué rico! ¿Volte a ver por allá? Mi osito de peluche. Yo tengo un osito de peluche. Adiós. Acaba de pumpir cinco meses. ¡Ay, me avanza! ¡Ay, me avanza! ¡Me avanza! ¡Ay! Adiós. Adiós.